Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan 8 de la mañana con 45 minutos y ya estamos de regreso en Vida Saludable. Silvina, tenemos una invitada muy especial que nos va a recomendar un desayuno práctico y saludable. Saludable. Ella es Katy Arenas, que es nutrióloga. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida Saludable. Y antes de que nos digas la receta, me gustaría que nos platicaras por qué es importante iniciar con un desayuno saludable. Es importante que sea un desayuno saludable y completo, sobre todo, para que obviamente rindas a lo largo de tu jornada, laboral, si estudias, si trabajas y que cubra todos los requerimientos, que te dé saciedad. Entonces pasa que salimos corriendo, la taza de café se va también, luego viene ahí que el problema es de gastritis o cosas así. Y entonces hoy vamos a preparar un desayuno completo que incluya un poquito de grasa saludable, proteína, que es lo que más nos da saciedad a lo largo del día. Fruta, obviamente, bueno, para cubrir las vitaminas, minerales que necesitamos, ¿no? Perfecto. Entonces nos traes una propuesta de desayuno práctico y saludable. Entonces, si quieres, vamos a ver los ingredientes en la pantalla para ver qué es lo que vamos a necesitar para prepararlo. Y vamos a necesitar, en este desayuno, que va a estar conformado por un smoothie y un platillo, por supuesto, de seis a ocho fresas, un mango, leche de coco o almendra, una pieza de yogur griego sin azúcar, que en este caso serían 150 gramos aproximadamente, canela o vainilla y avena. Y los ingredientes para el platillo son dos rebanadas de pan integral, dos huevos, un aguacate, champiñones, chile chipotle y aceite en spray. Suena muy delicioso, sin duda. Oye, porque eso también, ¿no? Es buscar un poquito qué podemos mezclar para que no sea, pues, un terror el desayunar saludable. Claro, que sepa rico. Realmente este es un desayuno de los que más recomiendo desde mis pacientes niños, adultos y les encanta. Oye, y es que de repente por lo general decimos, ay, no, cocinar yo no sé, me va a quedar muy mal. Le tenemos miedo a la cocina, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, también de eso se trata, que ustedes nos traigan estas propuestas que sobre todo son muy prácticas, fáciles de hacer y pues que nos traen muchísimos beneficios. Claro, sí, es una de ellas, ¿no? La cocina como que no es lo mío, entonces también trato de darles a mis pacientes recetas fáciles, ricas y que no se demanden mucho tiempo porque también andamos corriendo, ¿no? Perfecto. ¿Te ayudamos o cómo lo hacemos? Bueno, aquí trajimos, les mencioné que son los huevos, el huevo puede ser al gusto, vamos a preparar un tos de huevo, entonces lo pueden hacer el huevo estrellado, cocido, revuelto, entonces por tiempos yo les traje un huevo cocido, vamos a hacer la dinámica, si quieres ayudarme a picar con el huevo. Y yo les traje champiñones, pueden usar la verdura que ustedes quieran, champiñones, espinacas, ahora sí que es al gusto exactamente para darle un poquito de sabor, si quieres, bueno, lo vamos a cortar. ¿Esto los partimos en...? Sí, en rebanadas puede ser, los champiñones los pueden aderezar con sal, pimienta, hierbas finas, si utilizan sal, pues lo que sea lo mínimo posible para darle un poquito de sabor. Y se me ayuda solita, bueno, después de eso a cortar como... Vamos a utilizar un tercio de aguacate, que es más o menos la porción o la cantidad adecuada para consumir, que es una porción, entonces cada vez que ustedes consumen aguacate, pues un tercio es lo ideal. Oye, Katy, mientras platicanos sobre, pues, todos los servicios que brindas, porque nos comentabas que también eres entrenadora, ¿qué tipo de entrenamiento haces? Eh, entrenamiento funcional, con TAR-X, con entrenamiento en suspensión, soy médico al deporte, soy especialista en nutrición deportiva, lo tengo desde chiquitos hasta adultos, digo, tanto si eres un deportista de recreacional, ¿no? Como si ustedes, por ejemplo, si tú se ve que, digo, vuelves al gim, no sé, este, tanto deportistas de alto rendimiento, entonces es como mi especialidad. Las personas que se acercan contigo tienen todo el paquete, porque aparte de que les puedes poner una rutina de entrenamiento funcional, también les das el plan de alimento. Exactamente, o sea, tengo un lugar donde les doy las clases, también a veces los asesoro, ¿no? Si no vas a donde yo voy a dar clases, pues te pongo otro rutino, te asesoro. Digo, tengo pacientes de todo tipo, ¿no? Tanto con problemas, ya sabes que diabetes, hipertensión, y sobre todo, pues, mi especialidad, digamos, que es el deporte como tal. Si quieres, me ayudas a ir haciendo el smoothie. Sí. Oye, te voy a pasarle esto a Gerardo, para no estar aquí, muy limitados. Y, ok, ya está caliente el sartén, ¿aquí qué vamos a colocar? Aquí, bueno, después del spray, el aceite, lo que ustedes utilicen, digo, yo casi siempre les recomiendo usar cualquiera de estos aerosoles. Y si quieres, partimos el huevo. Aquí vamos a hacer como si ustedes lo quisieran hacer estrellado, que lo pueden hacer revuelto. Si necesitas consumir más proteína, pues pueden hacer las puras claras. Voy a hacer revuelto. Solo como tú quieras. De vuelta es el que me sale. Ahora sí, como tú quieras. Yo también, el estrellado no es lo mío. No es lo mío. Entonces, digo, aquí como cama, lo primero que pondríamos es el aguacate, ¿no? Hasta abajo. Claro. Ok. ¿Lo dejamos estrellado o revuelto? Sí, como tú quieras. Digamos que es como para ti. Se movió. Sí, es lo malo de los huevos. Miren, lo que pasa es que yo no soy experta en hacer huevo estrellado. Pero el revuelto me queda muy rico. Aquí por tiempo, lo que yo les recomiendo es tener como huevos cocidos, si les agrada, obviamente. Que aquí por tiempo ya lo traemos aquí cocido y pues lo podemos cortar en rebanadas. Ok. Estamos utilizando dos huevitos. ¿Esto es para una sola persona? Este, pueden ser dos huevos si necesitas alto consumo de proteína y depende, pues yo les recomiendo a veces que hagan claras. No pueden hacer una torta de claras. Un huevo cocido es suficiente para cualquier persona, ¿no? O sea, puede ser para niños, adultos. Pues, digo, aquí por tiempos igual no nos queda tan bonito. Pero bueno, aquí pondríamos el huevo. La verdura la puedes poner después del aguacate, no los champiñones, que aquí, digo, a lo mejor si tuviéramos otro, ahorita estaríamos haciendo los champiñones, ¿no? Exacto. Digo, vamos a simular. ¿Qué más necesitas con lo que te pueda yo ayudar? Este, nada más, Cel, si quieres vamos haciéndolo del smoothie. A ver, a ver. Si quieres me pasas la, para no atravesarla. El smoothie puede ser un desayuno completo, puede salirte con él corriendo y no necesitas más. O cuando tienes tiempo, pues, como ahorita que estamos complementando los dos. Vamos a utilizar unas cinco fresas. Aquí puedes utilizar una sola fruta, la que te gusta, puedes combinar. Aquí, si quieren, podemos hacer la combinación de fresa. Y más o menos media taza de mango. Más o menos este recipiente que tenemos aquí equivale a una taza. Entonces, hoy ustedes en casa a calcularle. Media taza. La fruta para que la consistencia, pues, te quede como, como es smoothie, no tengas que agregar hielos. ¿De qué? Oye, estás colocando, pues, dos tipos de fruta. Que a veces dicen, oye, es que no puedes consumir más de una fruta al día. ¿Qué hay de cierto en eso? Aquí todo va en cuestión de la persona, las calorías que necesitas, los hidratos de carbono que necesitas. Entonces, en promedio a lo mejor tú y yo necesitamos dos frutas al día. A lo mejor alguien como tú, con tres está bien. Tres. ¿A qué hora? Cuando esté distribuido de la mejor manera, no importa. Sí, si quieres, más o menos es como tres cuartos de taza de leche aproximadamente. De ahí necesitamos media taza de yogur, o que sea como estos yogur de vasito, que es lo que equivale. Aquí yo les recomiendo natural o griego sin azúcar, de preferencia. ¿Que sería como tres cuartos de esto? No, ese sí es completo. Sí, todo. Y como gusto pueden agregar un poquito de vainillo, un poquito de canela, ya es a gusto personal. Este, ya obviamente dependiendo de las necesidades de cada quien, podríamos agregar en este caso avena, que aquí son como dos, tres cucharadas, que para ti quedaría muy bien. A lo mejor para alguien que quiera reducción de peso, no agregamos avena o solo una cucharada. Perfecto. O sea, todo lo que nos estás diciendo me lleva a pensar que tú trabajas dependiendo las necesidades de la persona. Si quiere bajar de peso, si quiere subir de peso, que es ahí importante las cantidades, ¿no? Claro, aquí la nutrición debe ser muy individual y personalizada, no te preocupes. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudarlos. Y yo me enfoco mucho en los gustos de las personas. O sea, yo hago su plan de alimentación para quitar ese concepto de dieta, ¿no? Que es un poquito, este, ahí, este, erroneado. ¿Qué más le echamos a esto? Este, ya tenemos el yogur, digamos, si tú fuera, para ti si quieres ponerle vainilla o canela. Un poquitín de vainilla. Un toque, ¿no? Va a ser para él. Entonces, ¿tiene? Tiene fruta, una taza de fruta sería lo adecuado. Si ustedes utilizan como el mango y el plátano, pues sería como media pieza. Porque ya tenemos esto. Entonces, ah, bueno, aquí hicimos rápidamente uno. Este, mencionamos lo del pan. Una, este, el pan tostado, ¿no? Para que sepa más rico. Y este huevito. La capa de aguacate. Tenemos el huevo, aquí lo hicimos cocido. Aquí podríamos hacer otro, este, revuelto. Ok. Tu capa de los champiñones, espinacas que quisiste hacer al sartén. Y aquí, si les gusta un poquito más el sabor picante, podrían agregar un toque de chipotle, por ejemplo. Ok. Me voy a pasar de este lado para licuar. Entonces, voy a licuar. Miren, nada más. Miren, qué rico. Sabe riquísimo, si quieren probarlo ahorita. Oye, pues estas serían dos opciones, ¿no? Sí, exactamente. El huevo es como lo prefiera, ¿no? Hay gente que no le gusta el huevo estrellado, en lo personal a mí no me gusta. Entonces, y por practicidad, si te gusta el huevo cocido, puedes tener el huevo cocido y en la mañana, a lo mejor eso te lo llevas, a lo mejor ustedes que se vienen aquí al programa temprano, salen con su smoothie en el camino, ¿no? Se lo van tomando, llegan aquí en un tiempo, pues se desayunan sus tops de huevo, ¿no? Perfecto. Y la verdad, les da mucha saciedad. Les aseguro que de aquí hasta las dos, tres que coman o si tienen un día un poquito complicado, pues no sufrirán de hambre. Totalmente. Es completo, ¿no? Tenemos grasa, tenemos proteína, tenemos verdura. Exactamente. Y pues es una opción. Aquí también puede llevar los hongos, ¿verdad? Exactamente, sí. Aquí es la verdura que a ustedes les gusta, ¿no? Espinacas, champiñones, ahora sí que es al gusto, como ustedes quieran. Pero sí es tratar de que lleve todo lo que se requiere, desde proteína, verduras, o sea, sí procurar que lleve un poquito de todo. Sobre todo proteína, porque la gente, bueno, en el consultorio me pasa, ¿no? La primera vez que llegan, ¿qué desayunas? A veces, ¿qué cenas? No, pues mi fruta, este, con miel y granola, ¿no? A veces con yogur. Entonces es muy importante incluir proteína, porque es lo que nos va a dar más saciedad y lo que te va a ayudar a lo largo del día. Sobre todo, ya sé que estés en un plan de bajar de peso, no, ¿no? Pero entonces aquí incluir el huevo. A lo mejor si no te gusta el huevo, que tengo pacientes que no les gusta, un poquito de queso. Claro. Si no te gusta el aguacate, le puedes poner, no sé, jocoque, hummus, alguna otra cosa. Exacto. Y sustituir, nada más, ¿no? Oye, es que, y también sustituir, pero también es cuestión de creatividad, ¿no? Mira, que en pantalla están saliendo los datos donde las personas pueden comunicarse contigo. Kati Arenas, que es nutrióloga, tenemos que su teléfono es 777-363-9255, que está apareciendo aquí en estos instantes en la pantalla. Y luego también estás ubicada en Plaza Leñeros, en Avenida Río Mayo 1001, Esquila Leñeros, Colonia Vista Hermosa, por supuesto, aquí en Cuernavaca. Y tus redes sociales, que también están apareciendo aquí en este instante, L.N.Kati. Y también en Instagram, KTRX, ¿no? Porque me decías que hacías el TRX, guión bajo nut, de nutrición. Y es un desayuno súper práctico y saludable. Muy rico. Sí, para cualquier persona, niño, adultos, cualquiera. Por estas prisas. Así es. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo que nos compartas este desayuno tan saludable. Y por ahí tenemos una invitación, Gerard, para todos los que nos están viendo. Es un taller de fermentación de lácteos para que ustedes vayan ahí en Punto de Origen, que ya hemos platicado de este lugar, que venden productos orgánicos. Y siempre tienen varios talleres, en este caso el taller de fermentación de lácteos, que es uno de muchos que tienen ahí en Punto de Origen. Que recuerden que está en Plaza Apolo. Y también, pues ya de paso, entran a la tiendita donde hay muchos productos orgánicos. Y que vayan martes también para que vayan al tenguis orgánico. Es buenísimo. Yo todos los martes voy también a otro lado, pero compren orgánicos. Porque aparte de todo es súper fresco. Sí, exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está excelente el smoothie. Riquísimo. Pues ahí tienen este... Ya tienen el desayuno. Práctico y saludable. Vamos a repara ahorita. Vamos a una pausa y regresamos con más Estos Vidas Saludables.